Los apostadores son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 42-41 Superastro Sol para este lunes 9 de mayo. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se cierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, el número es 9-5-6-2, el signo es Tauro, verifiquemos, ganadores de Superastro Sol, 9-5-6-2, Tauro, 95-62, el signo es Tauro. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.